Hola a todos, soy Cero, el conocimiento es libre y esta vez les presento, les quiero traer ciertas preguntas que tienen los usuarios a la hora de querer probar Linux Una de ellas es, si puedo instalar Linux junto a mi sistema actual Si perfectamente, Linux en todas sus distribuciones, son Ubuntu, Fedora, Debian, Mandriba, SUSE, etc. Poseen la capacidad o nos permiten con la opción instalar junto a nuestro sistema base Así no perdemos nuestra información o así nos vamos acostumbrando de poco a poco Otra pregunta que tienen los usuarios estándares Como mayormente sabemos, en las empresas o en las instituciones educativas Los trabajos o archivos siempre se hacen con los Office Bueno entonces, Linux tiene perfectamente su contraparte Son los LibreOffice, con los cuales no tendremos que pagar ninguna licencia para descargarlo Los bajamos desde el centro del software Ellos nos permiten abrir perfectamente un archivo que hayan hecho en Office de Windows Y los de Windows perfectamente abren los de LibreOffice Así que no hay problema en compatibilidad Otra pregunta que poseen las personas es ¿Me podrá funcionar la computadora perfectamente como la tengo con mi sistema actual? Si, hay casos muy raros en que no detectan la tarjeta de red, o sea el Wi-Fi Pero son casos muy raros, por ejemplo en versiones como Backbox 3 Aunque esas son mayormente orientadas a seguridad Tal un usuario estándar o que está empezando Perfectamente pueden empezar con Ubuntu O Debi O Linux Mint Son distribuciones fáciles de usar Y no tienen problemas en compatibilidad con los drivers Realmente Perfectamente nos agarra el internet Luego el Wi-Fi O sea no hay problema Igual la de modem o cableada Otra pregunta que mayormente tienen los usuarios ¿Puedo probar Linux sin instalarlo en mi computadora? Si, perfectamente Todas las distribuciones de Linux poseen un modo llamado LightCD Con eso solo basta con meter el disco o una USB bootable Y nos da la opción de probarlo sin instalar Perfectamente podemos verlo off y todo y sin instalar Si no gusta Si no gusta nos da la opción de instalar sistema Luego solo seguir unos sencillos pasos Y ya tendremos nuestra versión de Linux instalada Otra cosa que preguntan los usuarios De Windows o de otro sistema Es que creen o hay rumores Muchos de que Linux solo es terminal Pero si pueden ver Como pueden ver Este es un modo gráfico Perfectamente Posee terminal Si quieren es como la terminal de Windows Es fácil de usar Pero para un usuario estándar Puede perfectamente El navegador de internet Tienen su office Los archivos Los archivos los lee perfectamente Como pueden ver No es propiamente que sea de terminal Mayormente solo las versiones de Para servidores de Linux Son las que vienen en modo terminal Pero usuarios estándar Pero usuarios estándar Perfectamente las encuentran En modo gráfico Si desean Descargar archivos Via Torrent En Windows es muy famoso El Busy Que es la ranita celeste O verde En Linux También está Es archivo Programa Pero aquí también se encuentra Transmission Nos permite descargar Archivos via Torrent Perfectamente Otra opción Nos permite ver Los archivos Perfectamente La papelera Si metemos una USB Nos la detecta perfectamente El navegador también Otra de tantas preguntas Otra pregunta Es sobre fragmentación Del disco Si pueden O recuerdan En Windows Se da la opción De fragmentar El disco duro Para ahorrar espacio Pues les cuento Que en Linux No es necesario Porque el Utra un tipo De archivo EXT Extensión 4 O extensión 3 Que son más avanzados Que el Que el FAT32 De Windows Entonces Perfectamente No hay necesidad De estarlo Defragmentando El disco Otra cosa Que preguntan Es que si hay virus Para Linux Pues la respuesta Es si lo hay Si hay virus Para Linux Lo que ocurre En Linux A diferencia De Windows Necesita Autorización Para ser ejecutado A diferencia De Windows Que un Troiano O un Gusano Se Auto ejecuta Sin que nos demos cuenta En Linux Tiene que Autorizar Que Trabaje O que Realice la acción Por la que Está creada Entonces No tienen Problemas A la hora De tener miedo De que vayan A infectar Si hay Pero también Como les digo No es masivo Y no son tan Masivos los virus Al mismo tiempo Hay que autorizarlos Bueno Seguire Haciendo Más videos Tutoriales Espero les guste Hacen buen día